Muy buenas locarios, aquí Jonier111 en un nuevo video per canal. Hoy os voy a contar una paradoja budista llamada la anciana mendiga. Este es el primer video tipo drama y live que hago, que la manera de editar, grabar y todo esto es mucho más mecánico, con mucho más tiempo y mucho más preparado. Que bueno, espero que os guste el resultado final y bueno, sin más dilación, comencemos. En la época que vivía Buda. Había una pobre anciana que mendigaba llamada Alegría, que observaba como los reyes hacían ofrendas a Buda y a sus discípulos. Y nada le habría gustado más que dar una ofrenda y adorar a Buda. Así pues, la mujer salió a mendigar y durante todo el día consiguió una moneda. Fue un vendedor para comprar algo de aceite. La mujer no tenía suficiente dinero, pero el vendedor se compadeció de ella. Al saber que el aceite era para ofrecérselo a Buda, le dio lo que quería. Así pues, la anciana fue al monasterio y allí encendió la lámpara, depositándola delante de Buda. Allí expresó su más tierno deseo. Y dijo, solo puedo ofrecerte nada más y nada menos que esta lámpara, pero por la gracia de esta ofrenda, deseo que pueda liberar a todos los seres de sus tinieblas. A lo largo de la noche se agotaron todas las lámparas, pero la de la anciana seguía viva. Al ver un discípulo de Buda que estaba recogiendo las lámparas y al ver que la lámpara de la anciana seguía encendida, intentó apagarla, pero por más que lo intentaba, continuaba encendida. Buda, que había contemplado la escena, dijo la enseñanza y conclusión de la parábola. La anciana, que había ofrecido la lámpara con devoción, con pureza de mente y corazón, había deseado que los demás sean felices. Y todo el sufrimiento que hay en este mundo proviene del desear del feliz yo. Esta parábola da enseñanza de la ley del karma. Y bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, espero que os haya dado una pequeña reflexión sobre la felicidad. De que también la felicidad se consigue deseando a los demás ser felices. De ahí un poco la ley del karma. Y además, esta parábola se puede llamar de dos maneras. Se llama la anciana mendiga, pero también es más conocida como la lámpara de aceite. La demás guarda los mismos elementos y es una parábola para reflexionar. También dependiendo del tipo de vista, de cultura, de religión. Al final, el que sea creyente o no, hay elementos filosóficos o corrientes que siguen lo mismo que en otras religiones. Y la verdad que el ser humano en diferentes ideologías o corrientes está en pequeñas partes unido. Y bueno gente, aquí me despido. Espero que os haya reflexionado. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.